Jueves por la mañana, yo saliendo del gimnasio y se me ocurrió hacer un video. Ir a probar desayunos de McDonald's y Burger King. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Más listo que nada, pensé que no me iba a dar tiempo. Los desayunos en McDonald's, en Carl's Jr., en Burger King, en todos lados, se iban a las 11. Tenemos media hora para llegar a dos lugares, entonces voy a volar. ¡Agárrate! Si alguien es nuevo en este canal y sigues en este video sin saber qué onda, yo soy Jorge Ansaldo. Yo soy Diego Cárdenas y el día de hoy probaremos los desayunos más deliciosos que tiene McDonald's y Burger King. Hola Florencio, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Desayunos, ¿verdad? Ah, ya los vi, ahí están. Yo quiero probar los hot cakes de todos lados. Unos pancakes, por favor, y un de breakfast burger. También un bacon, egg and cheese burrito. Un café, por favor, americano, chico. Uy, no sé si vamos a llegar a los desayunos de McDonald's. Sí, aparte ahí siempre así como 10 para las 11, ya te dicen que ya no hay. Para resolver este asunto, vamos a pedirlo en una aplicación de delivery. Diego ya lo está pidiendo, vamos a pedir McDonald's y Burger King. Gracias. Gracias, hasta luego. Vámonos a la casa porque me muero lejos. Vamos a probar el desayuno. Ahora sí, es momento de desayunar. Vamos a empezar por el típico, McDonald's. A ver, vamos a tener un McBurrito a la mexicana, hot cakes con salchicha, un McMuffin a la mexicana, papa hash brown y un café grande. Vamos a probarlo primero. Espérate, yo tengo que ponerle miel. ¿Miel? Sabe súper bueno, ¿quieres probarlo? ¿Cómo crees que miel a la carne y yo? A ver, le voy a poner un poquito de miel. Nunca le he puesto miel al huevo, eh. Pruébalo. Una, dos, tres. Es delicioso. En serio que los pancakes de McDonald's son deliciosos. ¿Y la salchichita esas, deliciosa, la has probado? Nunca la he probado. A ver, intercambiamos. Ya la encontré en lo mexicano. Tiene frijoles, güey. Pruébalo. ¿Y qué tanta cebolla tiene? Poquita cebolla. Ahora dame tú. Está muy bueno, eh. El pancake está bueno, pero la combinación con la carne... ¿No te gusta? No me encanta. Uy, a mí es lo que más me gusta. Siento que cuando se acabe esta salchichita ya no me va a encantar el hot cake. Ah, claro. Es que no es carne, es salchicha. Pero ¿por qué viene en forma de carne? Porque McDonald's. ¿Qué piensas del McMuffin? Eso de que sea la mexicana, pero no tenga cebolla casi, me encanta. Porque si no, es demasiado fuerte. Estamos empezando bien este video. Ahora, juzguemos la hash brown. Siempre ha tenido el mismo sabor, como que nunca lo han cambiado. Ya es típico de McDonald's y está muy bueno. Es una típica papa hash brown, ¿no? Salada. Pero pues sí está rica, nada más que me siento culpable. Después de haber ido al gimnasio. Yo por eso no fui. Lo que vamos a probar los dos. El burrito. Ahí está. Yo quiero decir algo. El McBurrito era uno de mis desayunos favoritos de chiquito. ¿En serio? Sí, pero ahora ya no tanto porque le ponen mucha cebolla. Lo sabía. Tiene mucha cebolla. Y cruda. No me gustó nada. Lo último que hay que probar es el McCafé. Ese sí te lo debo. Vamos a probar el café. ¿Tiene azúcar, Giyo? Creo que no, Koki. Acá está el azúcar refinada. Se dice la azúcar o el azúcar. Según yo se dice el azúcar, ¿no? El azúcar. O sea, es el masculino. Vamos a empezar con estos de Brian. Hay excepciones gramaticales en el español. Todo es por la fonética. Porque si dijeras la agua se te queda, aunque agua es femenino, se te quedan dos vocales juntas en la agua. Entonces fonéticamente es complicado de decir. Yo voy a acompañar de la mano a Koki tomándose su café. Esto es como los toques. Porque no me gusta el café. Dicen que si le tomas café y agarras de la mano a tu güey, le sabe la boca a café. A ver. Sabe feo. No sabe feo. Está aguado. Sabe a calcetín. Está bien aguado. Sí. Pero bien. ¿Cómo, Cris? Yo siento que hay muchísima gente que le gusta el café de McDonald's. A mi papá le encanta el café de McDonald's. A la abuela de Houston le gusta el café de McDonald's también. No, yo creo que ya está pasado esto. Porque sí es muy concentrado normalmente. Te tocó lo último del café, Koki. Ay, pues sabe bien feo. Calificación, todo en general. Le voy a tener que poner un 8 de 10. Porque si el café estuvo malo y la verdad el McBurrito está fatal. Demasiado, demasiado cebolloso. Combino contigo. 8 de 10 para McDonald's y su breakfast. Vamos a probar ahora Carl's Jr. Amanecimos hoy, mira, muy en paz. Muy ecuánimes. Muy equilibrados. Muy equilibrados. Sintiendo lo mismo. Vamos a empezar con Carl's Jr. Y lo primero que tengo que decirles es qué locura que el café de Carl's Jr. sea de otra marca que se llama Café Punta del Cielo. Órale, sí es cierto. No sé si Café Punta del Cielo existe en todo el mundo. Pero en México es una cafetería tipo Starbucks. Exactamente. Es como la competencia acá en México de Starbucks. Y pues la verdad es que no se ha popularizado tanto. Pero está rico saber que Carl's Jr. hace una alianza y tienen un café bueno. Ahora, vamos a probarlo. Acá tenemos un breakfast sandwich, un breakfast burger y un burrito. Eso es lo que pedimos. ¿Te acuerdas que pedimos pancakes? No, no nos dio. Mira, vamos de regreso a la grabación. Yo quiero probar los hot cakes de todos lados. Unos pancakes, por favor. Hijo de su ching... Muy amable, muy amable, pero no me dio el menú completo. Bueno, vamos a probar. Vamos a empezar esta vez por el burrito. Mira qué hermoso. Vamos a morderlo. Está simplón, ¿no? Como que le falta sal, le falta sabor. La verdad es que es como huevo con un poco de tocino y queso a la mitad ahí. Pero de que siento que hasta la tortilla está mal cocida. Como que le falta estufa. Le faltó amor. Nos lo dieron muy al aventón. Eso no se hace. A ver, está mejor que el de McDonald's. Sí. La neta. Lo que sigue. Vamos a ver. No sé qué me va a tocar a mí y qué te va a tocar a ti, pero acá dice carne de res. Yo tengo el breakfast sandwich. Ah, entonces yo tengo el otro, que era un breakfast burger. Pues esto es un burger normal, miren. O sea, tiene carne, tocino, huevo y además tiene como unas pequeñitas papas hash brown que le agregaron ahí. Pero básicamente es una hamburguesa. Órale, qué rico. Como que tiene todo adentro lo de un desayuno, pero en un pan de hamburguesa. Ahora, mi breakfast sandwich. Pues literalmente es un sandwich y por lo que veo aquí, tiene un pedazo de jamón, queso y el huevito. Se ve bastante, bastante bueno. No hay desayuno de estos lugares sin que le pongas un poquito de catsup, ¿no? No, y esta sobre todo que es como una hamburguesa, nada más le agregaron un papa hash brown y ahí está. Una, dos, tres. Este está súper bueno. Es que el queso es muy amarillo, ¿eh? Muy, muy amarillo. Entonces sí es un desayuno sumamente gringo y el pan está lleno de mantequilla. ¿Cambio? A ver. Esa está muy buena, pero tienes que probar la combinación de hamburguesa con huevo y papa hash brown. Esto sabe a hamburguesa. Esto sabe a pan con mantequilla. Probada la hamburguesa, probado eso, vamos a testear el café. Yo sigo testeando el sándwich. Ah, este café sabe más, a café. O sea, este sí sabe rico. No es mi favorito, pero no está mal. O sea, sí lo compraría un día en la mañana y sí me lo llevaría al trabajo o algo así. Para el café hay una palomita. En cuanto a los desayunos, la neta está rico, pero me gusta mucho más el pancake. Es que creo que la calidad de los panes de McDonald's está mucho mejor. Y hablando de esta hamburguesa breakfast, pues está rica, pero no le veo mucho la creatividad. Solo a una hamburguesa le agregaron ingredientes. Fíjese que sus hamburguesas me encantan, pero sus desayunos... ¿Calificación para Carl's Jr.? 7 de 10. Le doy 6 de 10. Espero que Burger King supere a Carl's Jr. ¡Vamos a probarlo! ¡Órale! De Burger King sí pedimos bastante, ¿eh? Ve nada más esa bolsa. Está muy raro esto, porque parece que hicimos el súper. ¿Por qué hay juguitos? El juguito de naranja es de botecito. ¿Y por qué son cinco? Es que pidió uno, dos, tres, cuatro, cinco desayunos diferentes. Ese es el problema de pedir en delivery. Siempre se equivocan. O te mandan lo que se les da a su gana. Hasta donde entiendo, solamente hay cuatro productos aquí. El jugo de naranja, las papas hash brown, esto que tenemos que descubrir qué es. Y esta que es como una hamburguesa, pero también tendremos que descubrir qué es. ¡Vamos allá! O sea, al lead nos mandaron unas tortitas. La mía es de huevo con tocino y un poco de mayonesa. Esto es como una torta de jamón con queso, jitomate y lechuga. O como un Subway, hagan de cuenta. Este es igual, es como un Subway. Y este también es igual a tu Subway. Qué raro que te den este tipo de juguitos, ¿no? Como que se les acabó el jugo y compraron cajas de Jumex. Y listo, dijeron, mira, nadie se va a quejar. A mí estos juguitos me encantan, la neta. Yo le pondría un 10, pero como no es Burger King, es Jumex. Un mordido, ¿no? Vamos a darle una, dos, tres. Estoy molesto. Siento que no hacen bien sus desayunos. Esto es el mismo pan que cuando te venden una hamburguesa de pollo. Ahí en Burger King. Entonces, utilizan el mismo pan, solamente que hacen huevo allá a la parrilla. Le ponen un pedazo de tocino, pero no lo hacen bien, no lo hacen con amor. Y el desayuno es el alimento más importante del día. Si estoy comprando ahí es para que me den algo delicioso. Y esto no está tan bueno. No te enojes. Prueba el de jamón y yo pruebo el de huevo y ya decidimos. Por lo menos el de jamón se ve más armadito. Tiene jitomate, cosas. No, estoy molesto. ¿Te vas a molestar? Eso pues sabe a un sándwich de jamón y sabe rico, pero pues qué mérito tiene, ¿no? Sabe a Subway. Pero está más rico que esto. Pero no está más rico que el pancake de McDonald's. Ahora vamos a probar esto, que no supimos qué era, pero aquí dice croissant. Pues ya está bien aplastado, pero es como si fuera un burrito redondo en forma de hamburguesa y tiene huevo y jamón adentro y también queso. La neta no tiene tan buena pinta ese croissant, pero pues mira, vamos a darle un llegue. Gracias. Una, dos, tres. No. Es como un cuernito de esos que compras lonchigón, literalmente a eso sabe. Pero pues te imaginarías que si te lo acaban de hacer va a saber mucho más rico. Mira, ya para terminar vamos a probar sus papas hash brown, que creo que hasta el momento nada nos ha gustado y espero que esto esté bueno. Ya para terminar de hundir a Burger King. La papa está buena. Pero pues es papa, ¿no? Quiero decir algo acerca de esto. No siempre las cadenas de alimentos tienen la culpa. Muchas veces es el restaurante el que no le pone tanta atención a hacer los sándwiches tan ricos. Y en este caso estoy casi seguro que ese fue el problema. Calificación para Burger King esta vez. 5 de 10. 4 de 10. A la bestia, voy a andar rudo. Primer lugar de esta competencia, el mejor desayuno lo tiene McDonald's sin duda. Y después Carl's Jr. Y al final Burger King, tal cual como los fuimos probando. Lo siento Burger King, pero de verdad esta vez no fue una buena experiencia. Y Carl's Jr. Pero se nota que no son expertos haciendo desayunos. McDonald's creo que siempre se ha caracterizado por tener buenos desayunos. O al menos desayunos. Entonces la experiencia yo creo que les ha dado sacar estos sabores y el menú mucho más completo. Fueron los primeros en traer desayunos a México y nos faltó probar los molletes que son. Oigan, bájenle la cebolla a los burritos. Comenta aquí abajo, ¿qué otro tipo de restaurantes quieres que pongamos en pique y nosotros los probamos por ti para que tú sepas realmente cuando llegues a esa ventanilla qué pedir y qué no? Y si tú trabajas en alguna de estos lugares de comida, por favor, prepáralos con cariño. La gente está esperando algo rico cuando muerdan su comida. Acuérdense de suscribirse y darle click a la campanita para que les avise en el momento que nosotros subimos un video. Casi siempre hacemos estrenos y estamos con ustedes en el chat. Ya me voy a bañar, los dejamos. Razón huele raro. No, es la cebolla del burrito, yo no soy. Hoy sí ni un beso antes de que nos lavemos la boca. No, yo ya me voy a bañar y nos vemos un ratito. Cuídate, mi. Y ya me voy a bañar. Gracias por ver el video.